El zorrito Rodrigo Quesada se encuentra acá disfrutando de este break de escena que ha dispuesto la organización. ¿Cómo estás zorrito? Bien, todo muy bien, todo muy lindo, bien organizado. Maclean, acá también está Rodrigo Maclean, otro de los miembros del equipo profesional de la red de Aconcagua Poker a través de lo que ha sido Chile Poker Life. ¿Cómo estás disfrutando de corrientes? Nada, espectacular, la atención un 7, la instalación espectacular, imagínate el flujo de gente que vino. Primera vez acá, encantado, así que seguro volvemos. Bueno, una gran concurrencia de todos los que son las salas hermanas Aconcagua Poker, están juntas acá, Bolivia, Perú, está Argentina, está Uruguay, está Chile, está Brasil, estamos todos. Estamos todos y tratar de hacerlo mejor, así que vamos los dos muy bien. La red sigue creciendo. Increíble, sí, así que esperemos que el flujo tanto online como en vivo siga creciendo. Eso da más acción a todos y vamos, todos lo vamos a pasar mejor. Bueno, los miembros del equipo, el señor Rodrigo Quezá y el señor Rodrigo Maclean, disfrutando acá de corrientes. Nos vemos próximamente, chicos. Seguimos disfrutando acá del break de cena de este torneo, de acá del Internacional de Corrientes, mientras se disputa el Día 1A. Nos encontramos con el campeón del Latin American Poker Tour, el señor Oscar Alache, que ha venido a participar de este Día 1A. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien, acá pasando la super, acá el hotel es espectacular y disfrutando un poco de la ciudad de Corrientes. ¿Cómo te trata Corrientes? ¿Mucho calor? Mucho calor, pero nada, ya aclimatizándome un poco, así que todo bien y a echarle para adelante en el torneo. Con respecto a lo que es el torneo, ¿cómo viene la cosa? Está muy bueno, hay muchos jugadores. Está ahí Chile Poker Live, Uruguay Poker Live, Bergen Live, Bolivia Poker Live. Estamos todos, ya que este torneo lo está esponsoreando con Cagua Poker. Está Brasil, está Uruguay, está Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina. Estamos todos. Está toda la red con Cagua acá presente, así que está muy entretenido. Se ha hecho un fiato muy bueno con los jugadores y con los jugadores de la red, así que contentísimo también por eso. Perfecto. Aquí hay fiambre, ahí hay pasta y carne, así que andá y disfrutarlo. Vale, gracias. Oscar Alache, miembro del Team Pro de Chile Poker Live. Para ustedes, nos vemos próximamente, Oscar. Nos estamos viendo y ojalá sea para un triunfo próximo. Gracias, Oscar. Alguien que sin dudas nunca se pierde esta fiesta acá en Corrientes es el señor Pequi, más conocido como Mario Castro. Y bueno, acá estamos, llegamos hoy, estamos pasando lindo y es el único lugar que me fijan, así que por eso estoy acá. ¿Corrientes siempre te trata bien? Me gusta, sí, Corrientes es un lugar, se puede jugar buen póker y es donde se puede aprender mucho. ¿Cómo vienen las cosas por ahora? Vengo bien, estoy dirigiendo una mesa ahí, una mesa 15. ¿Estás dirigiendo una orquesta? Claro, no, si les digo cómo tienen que jugar, o sea, que no me paguen. Les pido que no me paguen, va, les suplico. Pero bien, bien, estoy en 40 mil fichas. Bueno, acá dice el uruguayo que dejes de hablar para más. Decide que el micrófono lo tenés vos. A ver, vengo. Claro, el uruguayo es un amigo. El uruguayo no me voy a olvidar nunca la anécdota. Me dijo cuando lo conocí, no, yo salí 70 en el torneo de Corrientes. Yo digo, ah, este es un pro, 70 salió. Era un burro y le dije, bueno, es mi amigo que va a ser. Albertito Silva también ahí, haciendo un poquito de luces. Albertito es un monstruo, no me va a acordar. Ayer lo advirtieron feo del high roller con Ases, pero bueno, hoy tiene la revancha, va por el main. Igual se desquita con nosotros, quedate tranquilo. Bueno, Pequi, agradecemos y te dejamos comer tranquilo. Gracias, nos vemos. Gracias, Pequi. Un saludo. Un saludo.